Estoy volviendo a mi valle, su aroma siento ya Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar Aquí he nacido, aquí he nacido Y en el ranchito me esperan mis tatas Vine por ellos, vine cantando Ellos se han ido y estoy llorando Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se los llevó Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se los llevó El tiempo se los llevó El tiempo se los llevó Oh, 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 oh Fuerza morenita, póngale ella nomás Son lágrimas de dolor, no tan por tus mejillas No llores más, se escucha mi corazón Amorcito, te amo, no sobras más Yo separarme de ti, eso nunca Prefiero la muerte a estar sin ti Yo separarme de ti, eso nunca Prefiero la muerte a estar sin ti Que nos importa que hable la gente grande Diles que no vas a volver A tus padres y a tu familia Diles que te vas conmigo Jé, 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 jé Maintenant on va, j'ai mort Tout le monde debout, tout le monde debout Levez-vous, levez-vous, levez-vous So La 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 So La 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 So La 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 Fue Tienes que vous êtes toujours là Aprochez-vous Venga, 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 venga Rrrrra Tienes que vous êtes toujours là La 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 So La 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 So La 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 So O mar de porto Saudades vai dar E se eu me sinto só Só E se eu me sinto só Só Oh Tô pra te amar Pra te amar, pra te amar O meu calor Eu vou te dar, vou te dar Se quer conversar Me liga, me liga E se eu me sinto só Saudades, saudades, bater E ter vontade de amar A saudade, bater Pra crescer, tem que andar É a saudade, bater E ter vontade de amar Se eu me arrepender Vou te querer tomar Boa noite, gente! Boa noite, gente! Tumbo, tumbo, uuuh Tumbo, tumbo Tumbo, tumbo No to beben a Zezegui, a people chegou, furacão, já tomou A de rollo de reggae, saída da escola, programa da hora, já tomou Uh, uh, uh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!